Había una vez tres valientes vikingos, Erik, Ragnar y Astrid, quienes se embarcaron en una épica búsqueda para demostrar quién de ellos honraría más a los dioses. Su objetivo era enfrentarse a los mayores monstruos mitológicos nórdicos y salir victoriosos. El primero en unirse a la competencia fue Erik, un hábil guerrero con una fuerza y valentía incomparables. Estaba decidido a demostrar su devoción a Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Erik portaba su hacha de batalla con orgullo y tenía una reputación formidable entre los vikingos. Ragnar, por otro lado, era un cazador de criaturas míticas y conocía los secretos y debilidades de los monstruos mejor que nadie. Su objetivo era honrar a Thor, el dios del trueno y el rayo, quien era famoso por su fuerza y coraje. Ragnar se había entrenado en el arte de la lucha con su martillo, y estaba ansioso por enfrentar los desafíos que se le presentarían. Finalmente, Astrid, una guerrera habilidosa y astuta, estaba decidida a demostrar su devoción a Frey, la diosa del amor y la guerra. Astrid creía en el equilibrio entre la fuerza y la compasión, y estaba dispuesta a utilizar su espada y su destreza para proteger a sus compañeros y vencer a los monstruos. Los tres vikingos se embarcaron en una ardua travesía a través de las tierras heladas y los mares embravecidos, enfrentando tormentas y desafíos en su camino hacia las guaridas de los monstruos. Su primera prueba fue contra Jormungandr, la serpiente del mundo. Erik se enfrentó a la bestia con su hacha en mano, luchando con valentía. Pero Jormungandr resultó ser demasiado poderoso, envolviendo a Erik en sus poderosas espirales y arrastrándolo hacia las profundidades del mar. Ragnar fue el siguiente en enfrentarse al monstruo, utilizando su conocimiento sobre las debilidades de la serpiente. Con su martillo, golpeó con precisión las escamas de Jormungandr, debilitándolo lo suficiente como para alejarlo y escapar con vida. La siguiente criatura en su camino fue Fenrir, el feroz lobo gigante. Astrid, con su espada en mano, se enfrentó al monstruo con determinación y habilidad. Durante la batalla, Fenrir hizo todo lo posible por morder y desgarrar a Astrid, pero ella usó su destreza y agilidad para evitar los ataques mortales. Con un último y valiente golpe, Astrid logró acertar al lobo en un punto débil, derrotándolo y liberando a sus compañeros vikingos de una muerte segura. La última prueba fue contra Hel, la diosa de los muertos. Los tres vikingos se adentraron en el oscuro reino de Hel, donde se enfrentaron a sus terribles guardianes. Erik, quien había logrado sobrevivir al abrazo de Jormungandr, fue el primero en enfrentarse a los espectros malignos. Aunque luchó con todas sus fuerzas, finalmente fue sobrepasado por el ejército de los muertos. Sin embargo, su sacrificio permitió que Ragnar y Astrid continuaran avanzando. Ragnar, armado con su martillo, desató su furia contra los guerreros de Hel, derribándolos uno tras otro. Pero la batalla se volvía cada vez más desafiante, ya que la magia oscura de Hel dificultaba su avance. En un último acto de valentía, Ragnar convocó un rayo del cielo, invocando la furia de Thor para destruir a los enemigos restantes. Astrid, llena de determinación y coraje, se enfrentó a Hel misma. La diosa de los muertos era una presencia aterradora, pero Astrid no se dejó intimidar. Usando su espada y su astucia, luchó contra Hel con una tenacidad implacable. La batalla fue feroz y despiadada, pero Astrid logró herir a Hel lo suficiente como para obligarla a retroceder. Con la diosa debilitada, Astrid se reunió con Ragnar y juntos hicieron un último esfuerzo para derrotarla. Trabajando en equipo, combinaron sus habilidades y conocimientos para superar los últimos obstáculos y finalmente derrotar a Hel. Agotados y heridos, los vikingos salieron victoriosos de las pruebas impuestas por los monstruos mitológicos. Habían demostrado su devoción y honrado a sus dioses a través de su coraje y habilidad en el combate. Regresaron a su hogar, donde fueron recibidos como héroes y aclamados por su valentía. Los vikingos se dieron cuenta de que, más allá de competir entre ellos, habían aprendido la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. En el corazón de cada vikingo, ardía un fuego sagrado, alimentado por las experiencias y las victorias obtenidas en su búsqueda. Aunque no había un ganador en términos de honor a los dioses, los tres vikingos se habían convertido en ejemplos de valentía y dedicación. Juntos, continuaron sus aventuras, enfrentando nuevos desafíos y manteniendo viva la llama de su espíritu guerrero. En cada batalla y en cada gesto de coraje, honraron a sus dioses y mantuvieron vivo el espíritu vikingo que siempre los acompañaría. Fin